Es vivo desde los estudios de Canal 4, Tebexa, el noticiero con más experiencia en el aire. La Noticia, más de 10 años informando a Coronel Oviedo. Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la edición central de La Noticia por Canal 4, Tebexa. Ya estamos en la edición central de hoy día, martes 25 de septiembre del año 2012. Día en el cual tuvimos una temperatura bastante baja y con la misma tendencia seguirán los próximos días según el pronóstico de meteorología. La temperatura que ha oscilado entre 15 a 20 grados centígrados específicamente en la ciudad de Coronel Oviedo con un fuerte viento. Esto se irá manteniendo a medida que transcurre la jornada en el día de hoy y también para el día de mañana que se prevé temperaturas más bajas con relación al día de hoy. Aquí estamos para informar y compartir con ustedes los sucesos que se han generado específicamente en la ciudad de Coronel Oviedo. Tal es así de que la primera información se refiere a la reunión multisectorial en la ciudad de Coronel Oviedo que trata sobre las políticas educativas para la atención a los niños en sus primeros momentos de la educación. Una mesa de trabajo que hoy justamente estamos cerrando para la primera feria departamental de atención a la primera infancia donde están involucrados todos los estamentos públicos y no públicos también, los privados también, para esta gran feria. Exactamente. ¿De qué hablamos al hablar de la atención a la primera infancia? Y es un poco el llamado o demostrar un poco qué estamos haciendo por nuestros niños, ¿verdad? Que va de cero a ocho años, los más chiquititos, ¿verdad? Porque ellos de ahí empieza todo, ¿verdad? Depende de la formación, de qué le estamos dando. Nosotros vamos formando para un buen ciudadano. Entonces, estamos todos involucrados, acá están identificaciones, está registro civil, está la coordinación departamental, las supervisiones educativas, los centros, centros integrales, ¿verdad? Todos estamos involucrados para esta gran actividad. Bueno, en esto también se debe ir creando y generando ya un espacio de debate, inclusive sobre políticas públicas de educación dirigido a la primera infancia. Sí, también, también, ¿verdad? Entonces, con esto empezamos, con esto, este es el tapiz. Y esta actividad está fijada ya para el 1 de octubre en la esplanada de la catedral, ¿verdad? Si el tiempo nos ayuda también, ¿verdad? Estaríamos realizando esta actividad donde toda la ciudadanía están convocados a compartir ese día. Seguimos informando en la noticia. La inseguridad sigue latente en la ciudad de Coronel Oviedo. Esta mañana, en pleno centro de la ciudad de Coronel Oviedo, entre Cerro Corá, Serafina Dávalos y Escabeños, una familia fue víctima del robo domiciliario. Los malvivientes se llevaron objetos de valor y una buena cantidad de suma de dinero. Según la señora, salió de su casa a las 7, 7 y 4, por ahí, al cabo de 40, 50 minutos regresó y se encontró con un tipo que salía de su casa, ¿verdad? Y eso le llamó la atención. Aparte de eso, según manifestaciones de la misma, una de sus vecinas le dijo, le avisó que estaba dentro de su patio, el señor ese, pero ella no se dio cuenta porque no llevaba nada prácticamente consigo, pero después entró en la casa y le indicó, le faltó aproximadamente dinero en efectivo y alguna joya, según las informaciones proporcionadas por la señora. ¿Se puede cuantificar el día del mundo? No, y aproximadamente un millón de guaraníes, según lo que ella manifestó, ¿verdad? ¿El valor de esta joya pudo también...? Eso no pudo precisar porque está también la joya de su hija, que estaba en el colegio y ahora seguramente me dijo a mí que va a buscar bien porque tiene todo esparcido en sus piezas. ¿Era solamente una persona la que estaba se encontraba adentro? Una persona y según las informaciones, más o menos por acá, en la cercanía, en la casa le estaba guardando a un jovencito tener sobre una motocicleta que tampoco no se recuerda ni el color de la motocicleta. ¿Estaba alguien en la casa, comisario? No, ninguna persona, solamente la señora salió de su casa y al regresar, al cabo de 40, 50 minutos, aparte de eso, sin mal no recuerdo, escuché por ahí que el portón de la casa mismo estaba seguramente como ella, salió y iba a regresar enseguida, ni siquiera cerró la puerta de la entrada de acceso y salida de su casa. ¿Llama la atención el horario de todo esto, su jefe teniendo en cuenta que es temprano, en la hora de la mañana, es un lugar muy concurrido, pero los malvivientes ya no... se ve que pierden miedo a todo esto y ingresan en pleno luz de día? Y que yo recuerde del día en que yo estoy trabajando en esta zona, es la primera vez que están sucediendo, ¿verdad? Y estamos trayendo prácticamente la modalidad de donde la gente, estos delincuentes que están utilizando en la zona de Asunción también. ¿Para ingresar a la casa se violentó la puerta? Ella dijo que se violentó, pero nosotros estábamos mirando y no sé si se violentó, ellos abrieron ya las puertas, pero la puerta de atrás tiene una puerta metálica, pero a simple vista, aparentemente no, ¿verdad? Seguramente yo no sé si se olvidó de cerrar o si no la veo del todo y por ahí seguramente lo que entraron, según la señora, ¿verdad? Que otra parte no... ella dijo que no podía haber entrado, solamente la parte de atrás. ¿Según la señora le tenía cara conocida a la persona que salió de la casa? No, 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 solamente más o menos, ella estaba un poco asustada y yo le invité para que pase por la división de investigaciones a que queremos mostrarle alguna fotografía de algunos delincuentes, fotografía de algunos delincuentes que fueron capturados y remitidos en la penitenciaría y volvieron a salir, e inclusive que salieron otra vez de la división misma por orden de la fiscalía. Entonces, ojalá que reconozcan a alguien para que podamos buscar o tratar de capturar a la gente que ha entrado en su casa. Muchas gracias por seguir con nosotros, ya retornamos con más informaciones en La Noticia, edición central que corresponde al día de hoy, martes 25 de septiembre del año 2012. El próximo 6 de octubre está fijado la decimoquinta edición del Festival del Ajos. Más detalles con el abogado Miguel González, presidente de la Asociación de Músicos Ovetenses. Bien sabemos que es un patrimonio de la ciudad de Coronel Olivo. Bueno, presidente, ¿qué se está haciendo? ¿Cómo se está movilizando en ese sentido la Asociación de Músicos para esta decimoquinta edición? Y de a poco, pero calladamente, estuvimos manejando en la preparación del festival y ahora ya prácticamente ya tenemos todos los artistas. Aún falta dos, tres grupos a confirmar, pero ya tenemos la presencia de Tostado desde Brasil, el Soma del Acordeón, el Grupo Perfil Cumbre de Bohemia, que hemos conseguido como aporte de la entidad binacional Yeseneta, gracias a la ayuda de los obetenses residentes en Ayolas. La Orquesta Sinfónica de Itipú, a través del apoyo del señor Gobernador, los divinos de Pedro Juan Caballero, el Grupo San Valentín de Villarrica, que nos apoyó la UNCA, Francisco Russo, que estará presente gracias a la diputada Blanca Duarte, Martín Porcillo y Pablito Barrios, los Masqueda, también la Facultad de Tecnología de la UNCA, Cariñita y Floripón, el Enco de Danza, de San Pedro Liberación, un local, ganadora del pre-festival Pura Hipotés, el grupo local de la Asociación de Músicos, la misma mezcla, que también gracias al apoyo de un amigo, el grupo CAO, que también viene en asunción, y esperamos un grupo más para el cierre del festival, especialmente dedicado para la juventud. Bueno, presidente, la fecha en sí, de la actividad, de la venta de entradas, cómo acceder, cómo hacer ese partícipe del tradicional festival de ajo, ya se está previendo. Y las entradas están en venta en el local de la Asociación de Músicos, y algunos músicos también que están repartiendo por las calles, y también yo creo que a partir de hoy ya se acercan las comisiones de padres de los distintos colegios que siempre apoyan al festival de ajo. Seguimos informando en la noticia. En el día de hoy se llevó a cabo la jornada de capacitación para los censistas. Esto es con miras al próximo censo a nivel nacional, bajo la dirección general de la dirección de estadísticas y encuestas de nuestro país. Tuvo lugar en el salón auditorio de la gobernación. En capacitarle a toda la gente que fueron designadas para los puntos de puestos de captura dentro del departamento de Caguazú, en cada distrito, para cada distrito, son más o menos 14 a 15 personas que se están capacitando en este lugar, y en Caguazú, centro, o sea, Caguazú, Caguazú, estarían capacitándose otras 15 a 20 personas también. Bueno, consistiría en ir poniéndolos al tanto un poco de lo que sería, por un lado, la temática del trabajo del censo 2012, y por el otro lado ya también en la nueva tecnología ser utilizada. Sí. Lo que nosotros estaríamos haciendo es a los soportes de puestos de captura, a la gente que va a estar encargada en capturar los datos, que van a estar recorriendo todos los censistas por las casas, recolectando los datos, y viene al puesto de captura a centralizar esto para poder enviarlo a la dirección general de estadística, encuesta y censo. El aparato en sí, ¿en qué consiste? ¿Cuál es su función? ¿Su utilización sería bastante fácil para los encargados? Sí, es demasiado sencillo. Es un PDA, un asistente personal de datos, ya con un sistema precargado por la dirección general de estadísticas, como para poder realizar, para poder capturar los datos de las personas de este departamento. Bueno, ¿se captura, se almacena y se remite a través de internet o se va a descargar en algún lugar en específico? Así mismo, en el puesto de captura, llega al puesto de captura y del puesto de captura se remite por internet, vía internet, vía modem o si es que tenemos algún acceso a internet, enviamos a la dirección general de estadística, encuesta y censo, para su chequeo, si es que está bien o está mal, y si hay algún error, se remite a través de vuelta por la misma vía a los diferentes puntos del país. Bueno, el PDA simplificaría bastante el trabajo de los censistas, entiendo. Si el trabajo anteriormente duraba casi tres años, el ir a recolectar en papel y eso volver a llevarlo a la central, la central volver a traer o volver a digitarlo en forma manual, esto ahora, ponerle que dure dos meses este trabajo, a los dos meses termina el trabajo, ya tiene digitalizado todo lo que necesita la dirección general de estadística para poder proveer los datos en, no más, por lo menos los datos preliminares en menos de un mes. Bueno, ¿cuántos censistas estarían trabajando en el departamento de Caguas? Y por cada puesto de captura, por cada puesto de captura son, le correspondían 10 supervisores, 10 a 12 supervisores, y cada supervisor tiene 5 a 7 censistas, más o menos serían 70 a 700 personas, o más o menos por cada puesto de captura, y como son, creo que son 18 puestos de captura, son 18 o 1.800 personas más o menos serían. La noticia, la noticia, el resumen informativo de Canal 4 Tebexa. Ya retornamos, señoras y señores, con más informaciones en Canal 4 Tebexa. Mes de septiembre, mes aniversario del canal, mañana, miércoles 26 de septiembre, cumple 13 años. Canal 4 Tebexa, el servicio para la gente en la ciudad de Coronel Oviedo. Para todos los usuarios, sortea un TV plasma, pantalla LED, 32 pulgadas, y dos premios de 500 mil guaraníes para cada uno. Y para usted que todavía no es usuario, tiene la brillante oportunidad de conectarse totalmente gratis, y le exoneramos el segundo mes de su cuota. Así es que a estar atento a esta promoción de Canal 4 Tebexa. A propósito del aniversario de Canal 4 Tebexa, abordamos al periodista obetense Mariano Godoy, quien también ha tenido sus experiencias de trabajo aquí en Canal 4 Tebexa. Veamos el siguiente material. Recuerdo que justamente hace 13 años, cuando el canal, la empresa comenzaba a instalar sus primeros cables por la ciudad, fuimos convocados por los propietarios del canal, varias personas que estábamos trabajando en los medios de comunicación para formar parte del, digamos así, del estat de periodistas y de compañeros. Bueno, mucha gente comenzamos, comenzaron a hacer sus primeras armas ahí como camarógrafo, como presentador de noticiero, y en fin, técnicos, nos formamos, mucha gente nos formamos ahí en el canal. Recuerdo que el primer programa que hicimos en vivo fue toda una odisea, porque carecíamos de los, digamos así, de los elementos tecnológicos de momento, pero nosotros, los muchachos se ingeniaron, se ingeniaron para preparar todo el set, y comenzamos a hacer un programa que se llamaba en vivo, y lo hacíamos con estudiantes, hacíamos competencia entre estudiantes, después, ya llevamos invitados especiales a autoridades, políticos, en fin, fue una linda experiencia, muy linda experiencia, y lógicamente, yo tengo un recuerdo, recuerdo muy grande, no solamente yo, sino que toda mi familia, porque toda la familia estábamos involucrados ahí, después con el, en el año 2003, en el, el 3 de febrero del año 2003, comenzamos a hacer uno de los programas ambiciosos del momento, que se denominó TV Loro, que era un programa de entretenimiento, de humor y de entretenimiento, y bueno, y así fue, hasta que, hasta que cada uno después tomó, tomamos nuestro rumbo diferente, ¿verdad? Pero, yo tengo muy lindos recuerdos de, trabajando con la gente de, de TV Exa, con los compañeros, con Filipinos, con Don Cristian, en fin, con, con Robert Sarsa, con Aline Moscato, y, y otra gente que en ese momento, Ramón Aveiro, que estábamos todos trabajando en ese, en el canal, ¿verdad? Bueno, por un lado, la, la, la empresa en sí, la que está de aniversario el día de mañana, y por el otro lado, el canal, pero siempre muy, muy compenetrados a ambos, porque de por medio está, digamos, el servicio que se presta, y la calidad de, de, de atención, y otras cosas, sumado a, a la labor periodística diaria, de todo lo que, de alguna u otra forma, hacemos, que, que el canal vaya a funcionar. No, de luego, de luego que el canal ha, ha crecido, Néstor, el canal creció, los muchachos hoy en día, se desempeñan maravillosamente, ya sea en los programas, particulares, en los programas de la empresa, en los programas noticieros, en fin, el, el canal, a, forma un poco, es un poco el, 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 finalmente, el rostro, de, de la empresa Tebexa, ¿verdad? Es un poco el que, cuando comenzó la empresa, Tebexa, repito, a instalar sus primeros metros de cables en la ciudad, lo primero que se pensó, era tener un canal, canal propio, donde se, se, la gente, iban a hacer sus programas, eh, de, de televisión, y en fin, así fue, en poco tiempo, de que se instaló la empresa, después ya se habilitó el canal, ¿verdad? Y, en el canal, ahí nos encontramos mucha gente, lógicamente, para, este, trabajando la parte de programaciones especiales, y, incluso recuerdo que, la empresa, montó todo un escenario, para que, el programa Tebe el Oro, y otros programas, de momento, se, 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 se puedan, y, hemos convocado mucha gente, de los primeros programas, yo creo que incluso, hay todavía, yo tengo todavía varios, cuando, eso, era todavía los casete, eh, la río casetera, ¿verdad? tenemos todo eso, y, un grato recuerdo, yo tengo que, felicitarle a todos los muchachos, a ustedes, que hoy en día, forman parte de esa empresa, maravillosa, una empresa, muy cara a nuestro sentimiento, ¿verdad? Y agradecerle a los propietarios, que nos, nos dio, en su momento, nos dio la oportunidad, de, de, de trabajar en ese lugar, y lógicamente, hacer lo que nosotros queremos hacer, eh, hacerle reír a la gente, eh, divertirle un poco a la gente, con, hacerle olvidar un poco los problemas, yo creo, yo creo que tenemos que, incluso tenemos que ir, viendo, Néstor, la posibilidad de que, podamos, unirnos todos, y, en, hacer un programa, un programa de cable, de un programa de cable, bien grande, entre todos los, lo que hoy en día, eh, eh, tienen su empresa de cable, acá en Coronelovía, entre todos los compañeros, para que, eh, de esa manera, también, poder mostrarle un poco a, a, a los usuarios, la capacidad de nuestro periodista, hay muchos periodistas, con mucho talento, con mucha capacidad, para informarle a la gente, y eso es, eso es, forma parte también, del, del crecimiento, y de los años que van cumpliendo las empresas, por eso, a mí me resta solamente decirle, muchas felicidades a la empresa Tebexa, eh, que, que cumplan muchos años más, y que, sobre todo, siga dando la posibilidad, a compañeros, eh, profesionales, acá de Coronelovía. Estas fueron las noticias más importantes, en Canal 4, Tebexa, Tebexa, Tebexa.